98, 99, and a half Mexico City, Smart Rock, Radio Station Radioactivo Fuck everyone else Pónganse cómodos Y dispónganse a escuchar Este interesante capítulo de Nombre, Smurphy, alias El Pitufo Empleo, locutor de radio Fecha de defunción, 21 de enero de 1999 Smurphy fue secuestrado por un grupo de criminales productores de infomerciales Eh, a ver, ¿tú eres Olayo Rubio? No, 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 yo soy Smurphy ¿Quién? Smurphy Pues vete, para acá ¡Várate! 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 Lo encerraron en un cuarto ¡No mames! ¿Por quiénes son ustedes? Forzándolo a ver infomerciales de cambio interno garantizado Y Silhouette 40 a las 2 a.m. Su cerebro sufrió una trombosis informativa Por lo que nuestro atormentado locutor falleció Su cadáver fue recuperado por Radioactivo Tech Incorporated Una empresa dedicada a innovar en el campo de la tecnología radiofónica Los científicos de Radioactivo Tech Incorporated Reconstruyeron totalmente a Smurphy Smurphy, alias El Pitufo Pasó de ser un simple locutor A convertirse en Robo DJ El locutor del futuro Buenas tardes Son las 2 pm La temperatura 21 grados centígrados Se esperan fuertes lluvias en el noroeste de la ciudad Robo DJ El locutor del futuro ¿Qué come Robo DJ? Su sistema digestivo es extremadamente simple Se alimenta de gordosinas recicladas Borritas de chicharrón Y tortas esquineras Eso es suficiente para mantener estable su sistema orgánico Robo DJ Al aire En Radioactivo ¿Están escuchando Radioactivo? Son las 4 de la tarde con 32 minutos La hora indicada para escuchar por octava vez la canción de los piraticals You can't watch you keep No es necesario monitorear Todo lo que dice queda grabado en el archivo de su CPU interno ¿Cuáles son tus directrices primarias? Directriz 1 Presentar canciones brevemente Directriz 2 Respetar la programación Directriz 3 Respetar la ley de radio y televisión Aunque tenga 40 años de escrita Directriz 4 Clasificada Robo DJ ¿Sí? ¿Me podrías complacer con una canción? 5 segundos para pedir tu canción Eh... No, no Es que no me acuerdo quién la... Espérate No, no No, Robo DJ Les voy a amar más o menos a super antes de la tarareo Eh... Yo quedé igual ¡Noooo! Gracias por tu cooperación Robo DJ Se preocupa por el bienestar de su frío escuchas Si contestas correctamente Te ganas un viaje a Hawái Con todos los gastos pagados ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 7,895? Tienes 5 segundos para contestar 5 88.853.813 Correcto ¡Ay, mamá! ¡Muchísimas gracias! ¡Los amo, mamá! Madame Ha sufrido un shock emocional Para evitar una crisis nerviosa Tendré que notificarlo a la clínica psiquiátrica Xochimilco Y ahora un momento de buen humor con Robo DJ Bienvenidos a nuestra sección de humor ¿Por qué el mar es azul? Porque los peces hacen blue, blue ¡Jo, jo, 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 jo Robo DJ con un complejo sistema de análisis de marketing ¿Sabe cómo y cuándo atacar a los diferentes segmentos de la población? Robo DJ Aláez Es radioactivo ¿Oye, ¿ya tendrás la última de Emerson's Deck en Palmas? Por supuesto Ah, oye, es por mesa, ¿no? Pero antes contesten ¿Cuántos focos hay en su casa? ¿Qué marca es un radio? ¿Qué salario recibe en sus padres? Robo DJ ¿Quién es? ¿Qué piensa? Lo que antes leíamos en cómics Ahora es la realidad Robo DJ ¿Quieres decir algún mensaje para tus seguidores? ¿Para tus fans? Sigan sintonizándonos Robo DJ No es ególatra No payolea No supervisa los ratings No cobra Y lo más importante No estudió ciencias y técnicas de la comunicación Robo DJ Robo DJ Eres lo máximo Eres el mejor locutor que he escuchado Eres carismático Eres increíble Eres un chingón Me que que puta madre Eres lo mejor Vas a venir tu canción Hoy todos los días te escucho Eres increíble Eres lo mejor Vas a venir tu canción No me pierdo tu programa Me encantaría que vinieras a mi casa Te invito a comer ¿Por qué no quieres Robo DJ? Vas a venir tu canción Buen humor con Robo DJ Bienvenidos a nuestra sección de humor ¿A qué huele el dedo de tu apellé? ¿A aceite de oliva? No entendí Maestro El futuro del medio radiofónico Robo DJ Oye, ¿tú qué? ¿O qué? ¿Qué giras? Soy el nuevo locutor ¿Cuándo entraste? Me mando fortito en el sindicato Bueno, ¿y si sabes por lo menos quién soy? ¿O qué hago aquí? José Álvarez Director del radioactivo Tech Incorporated Bueno, ¿y si sabes qué? ¿Tienes que checar el asunto con el plomero de mi casa? ¿Llevarme estos cheques al banco? ¿O no? Directriz 4 Obedece las órdenes del señor José Álvarez Voy al banco, señor Pase, por favor Sí, señor, disculpe ¿Qué desea? Señorita, vengo a depositar este cheque Señor, disculpe, pero no tiene fotos Yo pago El futuro del medio radiofónico Robo DJ Al aire Solo en radioactivo 98 y medio En memoria de Elena Del enano que trabajaba aquí hace como dos años Y le partieron su madre Un día de unos secuestradores Y hubo un pedo Espertao Let's get serious Get ready Get down Get ready 98 y medio